y cómo es posible que existan lagos y ríos bajo el hielo que no estén congelados pues la respuesta radica en el peso en la presión del hielo y después del calor geotermal que surge desde la roca hacia arriba el agua bajo presión tiene más dificultades para congelarse número 8 cuando caen copos de nieve en el centro del continente esos copos de nieve es posible que en miles o millones de años no lleguen a surgir y a salir a la superficie de nuevo fascinante no nos parece número 9 sabíais que las burbujas de aire que han quedado atrapadas en el hielo bajo presión nos permiten estudiar cómo era la atmósfera en el pasado e incluso entender mejor el proceso del cambio climático número 10 el mar de escocia es uno de los mares geológicamente más activos del mundo en el terremotos constantes debidos a los movimientos de las placas tectónicas y en él encontramos volcanes que se han convertido en isla número 11 el valle de macmurdo es uno de los lugares más secos de la tierra no ha llovido en más de tres millones de años curiosamente en macmurdo lo único que encontramos en términos de vida son bacterias número 12 el río más largo de la antártida es el río onyx y curiosamente el río fluye no hacia la costa sino al revés bajo el hielo helado de la antártida existen lagos y ríos que son altamente salinos y el número 13 la laguna de don juan es la laguna más salada del mundo creo que recordar que un 14 por ciento es sal te han gustado estas curiosidades de la antártida te invito a que dejes un like a que te suscribas y dejes en comentarios todas esas cosas que te han gustado de este vídeo o curiosidades que quieres que te responda y os tengo que dejar porque ahora mismo me estoy congelando son casi las 11 de la noche en la antártida estoy frente a neko harbour y ya es hora de irme a dormir porque mañana nos espera un gran día buenas noches soñadores